Funcionarios de la Secretaría Local de Salud junto a bomberos voluntarios y la Policía de Turismo realizaron un operativo de vigilancia y control para garantizar el cumplimiento del plan de seguridad y manejo de las operaciones diarias de funcionamiento en balnearios de la ciudad. Esta acción se adelantó con base en el Decreto 2171-2009, donde se ordena realizar periódicamente estas visitas y señalar si se cumplen las medidas en las piscinas y estructuras similares de uso colectivo. La Secretaría Local de Salud trabaja en la regulación de seguridad aplicables a piscinas, así como en el establecimiento de buenas prácticas sanitarias, tendientes a prevenir y controlar los riesgos que afectan la vida y la salud de los barranqueños.